Los reinos que vuestro abuelo gobernó 44 años, dándoles paz y sosiego, han quedado en gran tristeza y sentimiento tras su muerte. La justa y santa intención de su gobernación aparece en su testamento, pues dejó a vuestra Alteza como sucesor. Y aunque yo, el reverendísimo Cardenal de España, gobierno estos reinos al servicio de vuestra Alteza, os suplico, vengáis lo más presto que podáis, pues son notorios los grandes provechos que de vuestra real presencia se seguirían, pero también los grandes daños que de lo contrario sucederían. Vuestra Alteza debe venir a tomar en una mano aquel yugo que el católico rey, vuestro abuelo, os dejó, con que tantos bravos y soberbios se domaron. Y en la otra, las flechas de aquella reina sin par, vuestra abuela, doña Isabel, con que puso a los moros tan lejos. ¡Que vienen los turcos! ¡Que vienen los turcos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Escondid a los niños! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Deteneos! ¿Acaso queréis matar al rey de Castilla y Aragón? ¡Sois traidores al rey! ¡Vendid a vuestro rey el homenaje que merece! ¡Venid a vuestro rey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venid a vuestro rey! ¡Vamos! 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 ¿Imaginabais Castilla tan verde como Flandes? Solo en eso veo algún parecido. Y aún pequeño. ¿Y vos, señor de Xiebres? Nunca vi montañas tan asombrosas. Disfrutad contemplando la salteza. ¿Ahora os pertenecen? Los aldeanos suplican misericordia, mi señor. Nos confundieron con piratas otomanos. De Dios. Han pedido mil veces perdón. Alegan que no les había llegado la noticia de la muerte de su señora, la reina Doña Juana. ¿No os habéis sacado de su error? Es mi voluntad que nadie sea castigado. Espero que seamos mejor recibidos en la corte. Gracias. 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 Gracias.